hola a todos bienvenido a amar con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim teyhan y si la turco blue punto antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos momentos emotivos de sila turco blues y la turco blue uno de los jóvenes talentos de la televisión turca pasó a primer plano con los emotivos momentos que vivió en un funeral al que asistió recientemente este incidente que no pasó desapercibido para sus fans y los medios de comunicación reveló una vez más el fuerte carácter y el lado humanitario de turco blue en esta noticia presentaremos un análisis detallado de lo que vivió sila turco blue en el funeral y los efectos de este evento en su carrera y vida personal ceremonia fúnebre la muerte de un familiar sila turco blue se vio sacudida por la muerte repentina de un ser querido 1 esta dolorosa pérdida supuso una gran devastación tanto para la familia como para el círculo cercano del joven actor la ceremonia fúnebre tuvo lugar en un barrio tranquilo de estambul en un ambiente donde todos vivieron momentos emotivos se observó que turco blue no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia y trató de encontrar consuelo abrazando a sus familiares su actitud y mensajes de apoyo en el funeral la postura firme de sila turco blue en el funeral llamó la atención al aceptar sus condolencias turco blue que no pudo controlar las lágrimas también trató de apoyar a su familia y apoyar a su familia y a sus seres queridos los mensajes de apoyo de sus fans y amigos de la industria en este día difícil mantuvieron la moral de turco blue un poco alta repercusiones en las redes sociales las imágenes de sila turco blue en el funeral se difundieron rápidamente en las redes redes sociales los fanáticos intentaron darle moral al joven actor compartiendo su dolor se compartieron miles de mensajes en las plataformas de redes sociales afirmando que turco blue no estaba solo en este día difícil el hashtag estamos contigo si la se convirtió en poco tiempo en trending topic y encabezó la agenda en turquía efecto en la carrera de sila turco blue esta dolorosa pérdida también afectó la vida profesional de sila turco blue el joven actor que se mantuvo alejado de los decorados durante un tiempo después del funeral intentó recomponerse y vivir su dolor durante este tiempo sin embargo después de este incidente se observó que turco blue se aferró aún más a su carrera y abordó nuevos proyectos de una manera más motivada las relaciones de turco blue con su familia durante este periodo difícil las relaciones de sila turco blue con su familia también se convirtieron en una cuestión de interés curiosidad especialmente sus vínculos con su madre y su padre se hicieron más fuertes durante este proceso la solidaridad y el apoyo dentro de la familia ayudaron a turco blue a superar estos días difíciles después del funeral continuar con su vida después del funeral sila turco blue intentó continuar su vida desde donde la dejó durante este proceso el apoyo de sus amigos más cercanos y colegas fue una gran fuente de moral para él después de superar este difícil periodo turco blue compartió una publicación en las redes sociales en la que agradeció a sus fans y seres queridos esta publicación reveló una vez más el carácter fuerte que tiene planes futuros y nuevos proyectos después de superar este difícil proceso sila turco blue regresó más concentrada en su carrera al hacer declaraciones positivas sobre sus nuevos proyectos y planes para el futuro turco blue dio la buena noticia de que dará más sorpresas a sus fans la noticia de que interpretará el papel principal en un nuevo proyecto de serie entusiasmo de serie entusiasmo a sus fans resultado la historia de una mujer fuerte los momentos emotivos que vivió sila turco blue en el funeral y la forma en que superó este difícil proceso demostraron una vez más lo fuerte que es y carácter resiliente que tiene a pesar de su corta edad turco blue ha superado este proceso con gran madurez y continúa su camino fortaleciéndose tanto en su carrera como en su vida personal no hay duda de que si la turco blue logrará muchas más historias de éxito con el apoyo de sus fans y seres queridos información adicional quienes y la turco blue si la turco blue es uno de los actores jóvenes y talentosos de la televisión turca turco blue que se hizo un nombre con la serie de televisión en 2019 alcanzó una amplia base de fans en poco tiempo turco blue que participó en varios proyectos teatrales antes de comenzar su carrera como actriz se ganó el reconocimiento del público con su actuación natural y su actitud comprensiva nombres que estuvieron con ella en el funeral entre los nombres que asistieron a la ceremonia fúnebre los amigos cercanos de si la turco blue y colegas también fueron incluidos especialmente los amigos actores con los que trabajó turco blue no lo dejaron en paz en este día difícil entre los nombres famosos que asistieron a la ceremonia llamaron la atención nombres como osge yagis gokberg de mirsi y halil ibrahim teyjan estos nombres estuvieron presentes en la ceremonia para apoyar a turco blue y darle moral el papel de los medios de comunicación en el funeral los medios siguieron momento a momento los momentos emotivos de si la turco blue en el funeral sin embargo esta situación trajo consigo algunas críticas en particular los fans de turco blue criticaron la constante grabación y transmisión de momentos privados por parte de los medios de comunicación estas críticas sacaron a relucir una vez más los límites de los medios de comunicación y el respeto a la vida privada mensaje de si la turco blue después de la ceremonia fúnebre si la turco blue publicó un mensaje de agradecimiento en sus cuentas de redes sociales en este mensaje turco blue agradeció a todos los que lo apoyaron y afirmó que estaba agradecido por estar con ellos en estos días difíciles este mensaje fue muy apreciado por sus fans y recibió miles de me gusta y comentarios nuevos comienzos después de esta dolorosa pérdida si la turco blue decidió comenzar un nuevo comienzo en su vida turco blue que planea realizar cambios importantes tanto en su carrera como en su vida personal considera este proceso como una oportunidad fijándose nuevos proyectos y objetivos el joven actor pretende dar más sorpresas a sus fans palabras finales los momentos emotivos que vivió si la turco blue en el funeral y la forma en que superó este proceso revelaron una vez más el carácter fuerte y resistente que tenía gracias a sus seres queridos y fans que están con él durante estos días difíciles turco blue mira hacia el futuro con más esperanza y continúa deleitando a sus fans con sus nuevos proyectos momentos emotivos de sila turco blue sila turco blue uno de los jóvenes talentos de la televisión turca pasó a primer plano con los emotivos momentos que vivió en un funeral al que asistió recientemente este incidente que no pasó desapercibido para sus fans y los medios de comunicación reveló una vez más el fuerte carácter y el lado humanitario de turco blue en esta noticia presentaremos un análisis detallado de lo que vivió sila turco blue en el funeral y los efectos de este evento en su carrera y vida personal ceremonia fúnebre la muerte de un familiar sila turco blue se vio sacudida por la muerte repentina de un ser querido 1 esta dolorosa pérdida supuso una gran devastación tanto para la familia como para el círculo cercano del joven actor la ceremonia fúnebre tuvo lugar en un barrio tranquilo de estambul en un ambiente donde todos vivieron momentos emotivos se observó que turco blue no pudo contener las lágrimas durante la ceremonia y trató de encontrar consuelo abrazando a sus familiares su actitud y mensajes de apoyo en el funeral la postura firme de sila turco blue en el funeral llamó la atención al aceptar sus condolencias turco blue que no pudo controlar las lágrimas también trató de apoyar a su familia y a sus seres queridos los mensajes de apoyo de sus fans y amigos de la industria en este día difícil mantuvieron la moral de turco blue un poco alta repercusiones en las redes sociales las imágenes de sila turco blue en el funeral se difundieron rápidamente en las redes sociales los fanáticos intentaron darle moral al joven actor compartiendo su dolor se compartieron miles de mensajes en las plataformas de redes sociales afirmando que turco blue no estaba solo en este día difícil la etiqueta estamos contigo sila se convirtió en un tema de tendencia en poco tiempo y estuvo en lo más alto de la agenda de turquía efecto en la carrera de sila turco blue esta dolorosa pérdida también afectó la vida profesional de sila turco blue el joven actor que se mantuvo alejado de los decorados durante un tiempo después del funeral intentó recomponerse y vivir su dolor durante este tiempo sin embargo después de este incidente se observó que turco blue se aferró aún más a su carrera y abordó los nuevos proyectos de una manera más motivada queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós